Así siéntate, tranquilízate, al fin ya estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate... Hola amigos, ya estamos listos para resolver esta canción que ha sido versionada en varios estilos, tanto en balada como en música latina. Estamos tocando con el capotraste en el tercero. Si te queda muy alta la canción, coloca el capotraste en el segundo, en el primero, o también puedes tocarlo sin capotraste. Bien, vamos a dividir esta canción en tres partes. La estrofa, el precoro y el coro. Tenemos ahí la progresión de la estrofa y la vamos a hacer solamente con cuatro acordes. La menor, Re menor, Sol séptima y Do mayor. Lo vamos a hacer con un arpegio de siete notas. Previamente colocamos en la mano derecha, alumnar, medio, índice en la primera, segunda y tercera, y el pulgar en la quinta cuerda. Esto va a servir para todos los acordes. Tocamos pulgar, otro pulgar, índice, medio, anular, medio e índice. Imagínate que yo no soy yo, que soy el otro hombre. Que esperabas ver, un desconocido que... Ahora sí, pasamos a la parte del precoro. Y aquí vamos a añadir el acorde de Fa mayor, Mi menor, Si disminuido que es aquí. Y luego el acorde de Mi mayor. Bien, vamos a tocarlo primero sin cantar, solamente marcando el primer tiempo de cada compás, con una bajada de pulgar, sobre todas las cuerdas. Te va a sonar así. Una vez que puedas hacer eso y lo toques muchas veces, puedes tararear la canción encima y ensayar, arropar con algunos otros toques adicionales, improvisados, de preferencia a contratiempo, y más o menos te puede sonar de esta forma ya cantado. Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujo la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado Ahora en la parte del coro no tenemos ningún acorde adicional, lo que varía es el ritmo. El ritmo que vamos a usar es el siguiente. Ponemos el primer acorde que es Re menor. En el Re menor recuerda que no debe sonar la sexta cuerda, yo tapono la sexta cuerda con el dedo pulgar aquí, evitando que suene, y vamos a hacer el ritmo, la primera parte del ritmo es pulgar para abajo, índice para arriba, medio índice, estos dos dedos para abajo, y pulgar para arriba. Y luego tenemos otros tres movimientos que son índice para arriba, medio índice para abajo, e índice para arriba. Ok, debemos tener ya listos estos siete movimientos. Ahora tienes que darte cuenta que el ritmo en el que tenemos que tocar estos siete golpes es este. Vamos a practicar este ritmo en la primera parte de la progresión en forma lenta y sin cantar. Gracias por ver el video. Mira, la clave para dominar este ritmo es que practiques lento, lento, para que no haya posibilidad de cometer errores, y luego la velocidad va a llegar de porcino. Es mi corazón el que llora de pena por dentro, pero te derrime más yo para siempre. Bien amigos, esta canción la encuentras en este pdf de ritmos latinos. Recuerda que en nuestro sitio web tenemos todos los pdf en donde están todas las canciones que publicamos en el canal. Suerte.